Bienvenidos a todos a un nuevo video y el día de hoy te voy a estar enseñando como conseguir la escalera champiñón para el juego Step Steps Justamente la escalera champiñón se va a conseguir exclusivamente a partir del nivel 800 a 900 Y para esto lo primero que vamos a hacer es ir directamente en el metro 900, ya debes de tenerlo desbloqueado Para ir directamente con el champiñón o el hombre champiñón, interactuar con él Y ya de ahí vamos a seguir a lo demás, que es justamente tomar todo el camino, como a continuación lo vas a estar viendo Te lo voy a estar dejando como guía por si tienes duda de hasta donde llegar Y justamente poder conseguir esta escalera, vuelvo a repetirlo, requieres ya tener desbloqueado el nivel 900 Porque tienes que interactuar con el champiñón y aceptar la misión Y la verdad es que este nivel, o más bien de los 800 a los 900 metros, creo que es un tanto difícil la verdad Pero bueno, continuamos con el tutorial para que así puedas conseguir tu escalera ¡Gracias! 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 A partir de los metros 814 en adelante vamos a encontrar los primeros 4 champiñones Como a continuación lo estarás viendo, solamente será quitarte la escalera e interactuar con ellos Para así de esa forma poder completar cada uno de ellos, como lo vas a ver a continuación El primero es este, el segundo lo vamos a encontrar justamente al frente Y para el tercero vamos a girar a la derecha, de hecho vamos a ir por este camino Únicamente será ir borneando cada zona y aquí vamos a encontrar el tercero Vamos a regresar por el mismo camino por el cual acabamos de venir Únicamente era para interactuar con los champiñones, ya llevamos 3 justamente Y el siguiente lo vamos a encontrar a continuación Vamos a tener que seguir el camino derecho así tal cual como lo estás viendo Vamos a bajar justamente, no te preocupes, no te caes Y lo siguiente será nada más seguir por este mismo camino que a continuación te estoy mostrando E interactuaremos con el cuarto champiñón justamente El quinto a continuación te voy a decir, pero esto lo vamos a hacer justamente a partir del nivel 900 Nos vamos a ir conforme llegamos, vamos a regresar por las mismas escaleras Vamos a tomar este atajo que a continuación vas a ver Es más sencillo que lo hagas de esta forma para que así no te estés preocupando por los champiñones Y de ahí directamente vamos a bajar así tal cual como lo estás viendo Sigue este mismo camino, ten cuidado con el camino al lado porque sabes que directamente Te puede resbalar y esto te puede afectar para poder avanzar Y ahora bien, solamente será posicionar la escalera, subir un poco más, lo mismo Simplemente quítate la escalera, interactuas con el champiñón Y aquí tienes el quinto champiñón Y con esto prácticamente lo único que tendrás que hacer ya después de todo esto Será resetearte y mandarte de nuevo al nivel 900 Recuerda que requieres ya tener el nivel 900 para poder hacer todo esto Y de ahí nos vamos a resetear Y nos va a mandar justamente con el señor champiñón Como a continuación lo vas a estar viendo Solamente regresamos por el mismo camino que hace un rato lo acabas de ver al principio del video Al principio solamente es para aceptar la misión Pero recuerda que necesitas los 900 metros para poder avanzar Ya de aquí nos desbloquea la escalera Como a continuación lo vas a estar viendo Y básicamente tendríamos ya la escalera a continuación Un tutorial un poco un tanto largo porque requieres estar en el 900 para poderlo hacer Pero vale la pena Y es una escalera bastante que guapa Pero bueno, yo por aquí te dejo la información Y antes de finalizar recuerda dejar tu bonito like, comentar, compartir y suscribirte Por si todavía no lo haces Y recuerda dejarme en los comentarios Si requieres apoyo en alguna otra escalera O si requieres algún tutorial Yo te lo puedo completar Pero bueno, ahora sí que sí Nos vemos en la siguiente Y suscríbete Bye